Entonces el proyecto Genovia es el título como tal, Genovia, son genética, obesidad e IA de inteligencia artificial. Y el objetivo es diseñar algoritmos predictivos para la identificación de individuos en riesgo de desarrollar sobrepeso y las patologías asociadas a la obesidad o con movilidades. Y en concreto la novedad de este proyecto es la aportación del análisis genético. Ya os contaré también ahora durante la presentación cómo se hace, también de manera muy somera, puesto que esta parte por supuesto no soy experto ni mucho menos. Bueno, entonces este proyecto es un proyecto que está financiado por la Comunidad de Madrid dentro de las redes de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto con una financiación cercana a los 850.000 euros y en el que participamos hasta 21 grupos de investigación o instituciones tanto públicas como privadas. El proyecto tiene su, como investigador principal, la Universidad Complutense, pero no mi grupo, sino el grupo del profesor Antonio López-Farre, que es catedrático de la Facultad de Medicina. Es un investigador de reconocido prestigio, fue premio nacional de investigación hace unos años por sus aportaciones en cardiología, es bioquímico y en concreto en el funcionamiento de algunos aspectos importantes de la aspirina, aquello que salió de la aspirina, que prevenía el infarto y tal, pues en ese aspecto es donde trabajaba Antonio en su momento y ahora tiene un grupo muy importante y es catedrático aquí en la Facultad de Medicina. Y nosotros participamos como grupo en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Existe otro grupo también de la Universidad Carlos III de Madrid que realiza otras técnicas de inteligencia artificial y en ese sentido estamos coordinados en el desarrollo de las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que tratamos en este proyecto? Pues tratamos de ver, el objetivo final de todo esto es crear un mapa de cómo es la obesidad en concreto en la Comunidad de Madrid y intentar predecir qué individuos van a tener un mayor riesgo de padecer sobrepeso y sobre todo evitar esas enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad, que son las enfermedades como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, la hipótesis de partida está basada en estudios anteriores, obviamente, y es que este desarrollo de la sobrepeso hay un 70% que sí que tiene que ver con la alimentación, con la actividad física y con factores culturales, etc. Pero existe un 30% de una variable genética. Entonces, el problema fundamental es que, claro, esta variable genética, para reconocerla, hay que hacer unos análisis genéticos que tienen un coste elevado. Y el objetivo del proyecto como tal es identificar cuál es realmente la aportación de este análisis genético y, en concreto, si este análisis genético se puede reducir para reducir los costes de predicción. Es decir, la variable genética, pues obviamente para saber cuáles son todos los genes o polimorfismos que afectan a la obesidad, habría que hacer un análisis genético muy extenso. Y aquí la hipótesis de partida es trabajar solamente con un número de polimorfismos, lo que habitualmente nosotros los profanos llamamos genes, ¿no? Y que en esos polimorfismos se puedan identificar aquellos que son más importantes en el desarrollo de la obesidad. Entonces, obviamente esta selección de polimorfismos viene hecha por el grupo de la Facultad de Medicina, que tiene un gran bagaje en esto, son expertos en estos análisis genéticos. De hecho, las técnicas que utilizan en España son, si no estoy equivocado, el único grupo que hace estas técnicas de análisis genéticos como lo hacen ellos. Y entonces el objetivo es tratar de hacer lo más económico posible este análisis genético, eliminando a partir de la inteligencia artificial aquellos polimorfismos que no sea necesario obtener porque no afectan realmente a la obesidad. Ahora mismo hay un grupo y se trata de reducir ese grupo de polimorfismos. Y luego, por supuesto, pues también evaluar la parte de medios ambientales, que se denominan ambientales, en este desarrollo de la obesidad. O sea, que el objetivo es obtener modelos fiables de predicción de riesgo de padecer obesidad, también de los riesgos asociados a esa obesidad, y luego, como os he comentado, el análisis genético de esos polimorfismos, optimizarlo. En esta fase del proyecto donde estamos, este proyecto se va a pedir ya la continuidad ahora mismo en la nueva convocatoria, y el objetivo es bastante, por así decirlo, modesto, ¿no? Desde el punto de vista informático. Nosotros hemos entrado hace aproximadamente ocho meses en el proyecto, hemos estado desde el principio, pero cuando realmente hemos empezado a funcionar ha sido cuando ya ha habido una serie de datos recolectados. Y lo que nos piden a nosotros ahora mismo, solamente, digo solamente porque como se supone que estamos aquí informáticos, ¿no? Como problema informático como tal, es únicamente el obtener un sistema de clasificación de sujetos en riesgo de padecer sobrepeso con la máxima precisión. Y en concretos, los médicos lo que nos piden son árboles de decisión, que es lo que está puesto en el proyecto que ellos necesitaban. Nosotros entramos una vez que ya el proyecto estaba montado, y nos pidieron participar en este proyecto, bueno, justo antes de la solicitud, pero digamos que con la idea esta de los árboles. ¿Por qué quieren árboles? Pues obviamente porque lo que quieren son modelos interpretables, y que ellos puedan saber cuáles son las variables de una manera sencilla. A pesar de que nosotros sabemos que en inteligencia artificial se pueden aplicar técnicas para evaluar cuáles son las variables que intervienen, incluso en modelos de caja negra, ellos quieren en concreto árboles porque son, digamos, que dentro de esta parte de inteligencia artificial con lo que están trabajando. Entonces, nosotros recolectamos una serie de variables, que ya os he contado de manera somera y que están resumidas en esta transparencia. En primer lugar, se hace un análisis genético, tomando muestras de saliva y luego se hace una encuesta que dura aproximadamente unos 15 minutos sobre la adherencia a la dieta mediterránea. Estas encuestas toman variables o atributos relativos al consumo de alcohol, al consumo de vino en particular, si son fumadores o esfumadores, patologías, luego variables del estatus económico y la profesión, y algunas perceptivas un poco más subjetivas o variables que no son directas o latentes, que son como el estrés o el cansancio, que son un poco más subjetivas. Todo esto se hace a través de una encuesta, como os decía, de una plataforma en la que se va a los distintos centros para realizar esta toma de muestras y durante un cuarto de hora, más o menos, el sujeto contesta a estas cuestiones para la adherencia a la dieta mediterránea. Además, se toman también información sobre aspectos de la actividad física y ahí se hacen una serie de medidas que, si alguno de vosotros ha trabajado con magnitudes de actividad física, pues hay un estándar que se mide en METS, que son comunidades de ejercicio físico estandarizado que nos permiten establecer distintos umbrales de ejercicio físico. He resaltado la parte del ejercicio físico porque en nuestros primeros modelos tiene mucha importancia y tiene mucha importancia porque en los datos que se han tomado, pues está bastante sesgado, ¿no? Tenemos intervención de policías, de bomberos, de muchos deportistas, el comité paralímpico participa y entonces este nivel de actividad física tiene mucha influencia en los primeros modelos que hemos tomado. Obviamente es porque hay un sesgo en los datos que se está tratando de corregir con las muestras que se están tomando ahora. Y luego, en cuanto al análisis genético, es algo muy sencillito. Esto es un cartoncillo que se toma una muestra de saliva y se pone en estos cartoncillos el tamaño de una tarjeta de visita y se llevan a analizar para obtener los polimorfismos asociados. Los polimorfismos, el análisis genético, no los hemos recibido. Esta semana pasada hemos tenido una primera reunión en la que nos han contado cómo los vamos a recibir y nos han dado sobre todo documentación para estudiar acerca de cómo vienen codificados esos polimorfismos y cómo debemos luego convertirlos nosotros en variables que suelen ser categóricas y en tres niveles dependiendo de los polimorfismos como aparecen. Y bueno, pues en ese punto es donde el proyecto está. En el último año, con estos análisis genéticos y hemos tomado datos pues hasta ahora de aproximadamente 3.000 sujetos. Que, bueno, como un dato puede parecer pequeño pero realmente en medicina tener información sobre 3.000 sujetos es bastante importante. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta la fecha? Bueno, pues hasta la fecha, digamos a nivel oficial... ¿Qué pasa aquí? Ah, perdón. Estáis viendo la del análisis genético, ¿no? ¿No ha pasado? ¿O estáis viendo un esquema? No, el análisis genético. Vale, es que no sé por qué no me sale. Bueno, os lo digo de palabra y ya está porque no sé por qué no sale la transferencia. Bueno, entonces, nosotros hasta la fecha lo que hemos hecho ha sido estudiar un total de 14 clasificadores. Básicamente lo que estamos resolviendo es un problema de clasificación de, a partir de los datos que hemos tomado, eliminando los datos, pues eliminando los datos de peso y altura, determinar si existe obesidad o no. Nosotros, es un sistema supervisado en el que sabemos que los sujetos tienen obesidad o no tienen obesidad. Y lo que hacemos es simplemente una clasificación binaria, dado este selvo que tiene, entre sujetos con sobrepeso o sin sobrepeso. A partir del índice de masa corporal, que se calcula como una proporción entre el peso y la altura, pues hacemos un dataset, ¿no? En el que tenemos todas las características, todos los atributos que tenemos de la encuesta y si ese sujeto tiene o no tiene sobrepeso en función de la talla y del peso, ¿no? Y con eso, pues hemos entrenado un conjunto de clasificadores un poco tuneados, donde, bueno, los mayores, la mayoría de ellos, pues tienen que ver con clasificadores habituales, pues como gradient boosting, decision tree, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues obtenemos unos resultados estándares en torno al 70% de precisión y de acierto en la clasificación. El problema fundamental, como decía, es que tenemos un sesgo importante en los datos y, bueno, digamos que de forma oficial hemos hecho esto y luego, aparte, pues se han desarrollado dos TFMs durante el curso pasado. Uno, en concreto, hace, pues, una selección de variables, selección de atributos mediante algoritmos genéticos, una primera aproximación, que es el trabajo de Daniel Parra, y el otro es mediante un clasificador enlazado o multinivel, la mejora de los resultados de predicción y, en concreto, de la reducción de falsos negativos, que es lo que más nos interesa. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento y, no sé, porque ahora sí me sale, bueno, como os decía, los árboles de decisión que hemos realizado, en primer lugar, bueno, pues son típicos, ¿no?, en el que hay que tener mucho cuidado porque teníamos, en concreto, problemas como el que aparece en esta transparencia, ¿no?, en el que, por ejemplo, individuos con apnea, pues, identificaba directamente, siendo individuos con apnea, identificaba directamente como que tenía obesidad. Claro, el problema es que todos los que tenemos en la base de datos analizando, pues, todas las personas con sobrepeso, o mejor dicho, todas las personas que tienen apnea, tienen obesidad, con lo cual, todo este tipo de cosas, pues, son de las que estamos trabajando. Bueno, como os decía, no pretendo aburriros con resultados experimentales, que además son, de momento, preliminares, porque no hemos incluido análisis genético todavía, pero sí para que sepáis un poco las cosas que estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando, pues, con datos de la población en general, luego, población dividida en hombres y mujeres, y, bueno, para que os hagáis una idea del problema que tenemos en cuanto al sesgo, ¿no?, pues, para poder obtener un dataset más o menos compensado, equilibrado en datos, pues, nos tenemos que reducir a cosas de este tipo, en el que, al final, pues, nos quedamos, pues, una décima parte de lo original, que estaba establecido que eran 6.000, pues, estamos trabajando con 600, 700 casos y tenemos un sesgo importante, ¿no? En este caso, pues, en los árboles de fisión, el mayor problema, obviamente, está en la obtención de los falsos negativos y eso es lo que se ha intentado reducir con los algoritmos que os he comentado, ¿no?, del algoritmo de selección de atributos y a los algoritmos de clasificación multinivel. Si nos detenemos en los individuos por intervalos de edad, bueno, pues, claro, básicamente, si nosotros hacemos un predictor en el que decidimos por edad y por sexo, pues, podemos clasificar prácticamente al 80% de los individuos que tenemos aquí. Y ahí es donde estamos trabajando, está trabajando en concreto, Daniel, más en profundidad para reducir este, o para incrementar la precisión eliminando estas variables. Se han realizado también trabajos con datos de mujeres, de hombres, distintas edades, y eso es lo que estamos trabajando en concreto. Bueno, el objetivo, como os decía, es disminuir, en principio, a partir del dataset que tenemos hasta que no nos lleguen los siguientes, pues, estamos trabajando en disminuir los casos de falsos negativos que son pacientes que tienen sobrepeso pero que se clasifican como sanos, ¿no? El objetivo es, si tenemos una persona que no tiene sobrepeso y la clasificamos como sobrepeso, bueno, pues, lo más que puede pasar es que le recomendemos que tenga una vida saludable, que seguramente llevará ya, o que tome una serie de medidas que redundarán siempre en el beneficio de su salud, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es reducir a aquellas personas que decimos que no tienen sobrepeso pero sí lo tienen y que no toman acciones en mejora de su salud. Y el trabajo de Alberto, bueno, pues, consistía o consiste, Alberto, lo que sucede ahora es que ha pasado a hacer un doctorado industrial y este trabajo, de alguna forma, también lo ha retomado Daniel y combinado con el selección de atributos. Y aquí lo que hacemos es, como os decía, intentar clasificar en distintos niveles utilizando este conjunto de 14 clasificadores que vaya pasando unos umbrales de clasificación, un individuo no se clasifica si no es con un porcentaje elevado de probabilidad de acierto, ¿no? El clasificador nos da tanto la clasificación como la probabilidad de que esa clasificación sea correcta. Bueno, pues, establecemos un umbral del 80% de tal forma que solamente clasificamos el individuo si está por encima de su umbral. Aquellos que no pasan este umbral, es decir, imaginar un sujeto que nos clasifica como con sobrepeso pero con un 60%, pues, no se clasifica como tal, sino que se pasa al siguiente clasificador y así sucesivamente. Obviamente, esto se puede meter en tantos niveles como como queramos y al final siempre hay una serie de usuarios en los que preferimos no determinar si tiene sobrepeso o no para no tomar una acción incorrecta en cuanto a la salud, ¿no? Es decir, una característica propia de este tipo de problemas en salud. Y, bueno, pues, el trabajo de Alberto utilizaba tres clasificadores y con una probabilidad, una cota de al menos el 70% de que va a tener sobrepeso y al menos el 80% de que va a tener sobrepeso con el objetivo de reducir los falsos negativos. Entonces, en este caso, si os acordáis, en el anterior teníamos unos falsos negativos de en torno a 100 y aquí los estamos reduciendo ya a 13 casos, que es lo que buscábamos, ¿no? Y se incrementa la precisión y el recol hasta el 80% y una mejora sustancial de los resultados. Y en esto estamos trabajando. Los algoritmos están preparados para incorporar el análisis genético. Les hemos entregado los primeros árboles de decisión a los médicos y ellos son ahora los que están analizando si las variables que aparecen ahí tienen sentido o no estamos teniendo en cuenta algún factor. Y las conclusiones de estos primeros estudios es que, bueno, pues los datos, como os he dicho, están sesgados. Esto se está corrigiendo con más encuestas y más análisis genéticos. La DAI y el sexto son factores claves a la hora de clasificar a los individuos y esto concuerda con la idea que tienen los médicos, ¿no? Gracias al clasificador multinivel se ha reducido considerablemente el número de casos de falsos negativos y lo que necesitamos es que los médicos, el equipo médico, analicen este porcentaje de personas no clasificadas y poder analizar sus características para mejorar los clasificadores en concreto con esos atributos. Y aunque hay variables con poco peso dentro de estos modelos, se espera que con la introducción de la formación genética estas variables aporten una mayor información en combinación con esa genética. Es decir, a partir de ciertos hábitos y la genética, bueno, pues identificar situaciones en las que esos genes con unos ciertos hábitos provocan tanto situaciones de no obesidad o de no sobrepeso como de sobrepeso. Pues como veis, el problema lo hemos reducido de la obesidad al sobrepeso precisamente porque la tasa de elementos o de individuos con obesidad es reducida por la población con la que estamos tratando. El objetivo del proyecto en esta primera etapa en la que también estamos trabajando es integrar estos árboles de decisión que se han obtenido en un recomendador de hábitos. Tenemos un optimizador de los individuos o de los hábitos que se deben modificar para que el individuo pase de estar en un rango de sobrepeso a no tener un rango de sobrepeso mediante la modificación de los hábitos y por tanto de una serie de recomendaciones que hagan los médicos a los pacientes o a los sujetos que estén tratando. Y esto es todo. Como os digo, el proyecto es un proyecto complejo en cuanto a su gestión y ahora mismo es cuando creo que está en el momento más interesante para el punto de vista informático. En el momento en que nos lleguen, que es la semana que viene, todos los análisis genéticos y empecemos a tratar estos datos de una manera más intensiva y podamos aportar y corregir todos los modelos que tenemos. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y no hay un año. Gracias.